La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, dio voto positivo para la creación de una nueva empresa de energía en el Caribe, para así lograr la justicia tarifaria, la cual fue aprobada en sesión de la región administrativa de planeación. El gobierno del Cesar se mueve en marcha hacia conseguir justicia tarifaria en el servicio de energía eléctrica, por eso dio su voto positivo para la creación de la nueva empresa del Caribe, aprobada en sesión de la región administrativa de planeación RAP. Al evento asistió delegado por la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila, el secretario de Minas, Carlos Arturo Ríos, quien manifestó el total respaldo de esta administración a la iniciativa de explorar desde la región Caribe, la creación de una empresa que produzca energías limpias para contrarrestar los altos costos del servicio convencional y lograr la justicia tarifaria. La nueva empresa podrá abastecer a los 2.762.374 hogares de la región, dando un paso firme hacia su autonomía energética. Este proyecto energético marca el inicio de una nueva era en la gestión y producción de energía renovable en Colombia. De acuerdo con la RAP, Caribe, este hito representa el primer paso en un ambicioso proceso de transición energética orientado a consolidar la capacidad de la región para generar y gestionar su propia energía, aprovechando el máximo sus condiciones climáticas favorables, como la abundancia de horas de sol y la fuerza de sus vientos, que mejorarán la vida de 12 millones de colombianos que residen en esta región del país. Con una planificación robusta y un enfoque de sostenibilidad, la empresa articulará sus esfuerzos en planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Entre las iniciativas destacadas se incluyen proyectos de energía solar, energía y eventualmente tecnologías más vanguardistas, como la producción de hidrógeno, que sentarán las bases para una autonomía energética sólida y duradera. El secretario de Minas, Carlos Arturo Ríos, también por delegación de la gobernadora, participó en una reunión de diálogo social con generadoras de energía, donde se concluyó la necesidad de renegociar con las generadoras de energía los contratos con las empresas Afinia y Aire, con la CREP, en un marco regular para zonas de difícil gestión, con el objetivo de crear un mercado especial de precios de energía diferencial y convocar las empresas de transmisión. Un saludo para todos los ciudadanos del Atlántico, de este bello departamento que nos acoge aquí en su casa. Un agradecimiento muy especial al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, un saludo de parte de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan. Y decirles que el departamento de Cesar, con las potencialidades que tiene específicamente de generación de energía solar, está muy atento a participar de esa gran iniciativa de la RAP Caribe, de hacer parte de esa gran empresa energética de todo el Caribe colombiano, buscando precisamente a través de la transición energética beneficiar a todas las comunidades para buscar esa justicia tarifaria, pero además para buscar esa calidad en la prestación del servicio de energía electric. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017